Las veces que lo intenté son lágrimas que fracasé Pero no me arrepiento de nada Sin frenos y cuesta bajo la botella va rodando Y sabes que no sé cómo pararlo Tú diste todo por mí para que yo fuera feliz Pero sin ti sé que puedo vivir Ya me da igual lo que hagas, no me corta el rollo nada Si te largas y me olvidas mañana En la flor de la vida y lleno de juventud Y estoy cansado como un viejo Sudando frente al espejo Me miraba a los ojos Y solo he visto en ellos mi edad de loco Hoy he vuelto a beber Hoy he vuelto a beber Hoy he vuelto a beber otra vez Hoy he vuelto a beber Hoy he vuelto a beber Hoy he vuelto a beber otra vez Hoy he vuelto a beber Hoy he vuelto a beber Hoy he vuelto a beber Las veces que lo intenté son las mismas que fracasé Pero no me arrepiento de nada Sin frenos y cuesta abajo la botella va rodando Y sabes que no sé cómo pararlo Tú diste todo por mí para que yo fuera feliz Pero sin ti sé que puedo vivir Ya me da igual lo que hagas, no me corta el rollo nada Si te largas y me olvidas mañana En la flor de la vida y lleno de juventud Y estoy cansado como un viejo Sudando frente al espejo Me he mirado a los ojos Y solo he visto en ellos mirada de locos Hoy he vuelto a beber Hoy he vuelto a beber Hoy he vuelto a beber otra vez Hoy he vuelto a beber Hoy he vuelto a beber Hoy he vuelto a beber otra vez Gracias por ver el video.